Al fin a que ha llegado el día de mi despedida Yo no pensé en perderla, juro que la salida Pero es que cuando toca y el camino se ha acabado Señores me retiro, espero y no sea de su agrado Ahora si el destino me hizo una mala jugada Después de tanto tiro, jure la tenía ganada Claramente se vio que aquí yo era el objetivo Vela de Baltasar, aunque también nos defendí Corrí pala blindada y rafagazos se escucharon Mientras les contestaba un impacto me dio en el brazo Ya ni sentía las balas, solo escucha a mis muchachos Como les contestaban y al gobierno arremangando Y arriba a la laguna y puro a la castañeda Pues ya no hay más que hacerle, se intentó lo que se pudo Al pasar varias cuadras le estronaba un tartamudo Copábamos de frente, pues no cerraban el paso En vidrios y ventanas tronaban los cincuentazos Terminaba mi vida y el camino se ha acabado Lograron objetivos, pero me les fui peleando Supieron quién fue el bueno, eso les quedó bien claro Señores me despido, yo ya me voy retirando Corrí pala blindada y rafagazos se escucharon Mientras les contestaba un impacto me dio en el brazo Ya ni sentía las balas, no lo escucha a mis muchachos Como les contestaban y al gobierno arremangando Música 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 Música